Hermano, te hago una pregunta. ¿Cuánto vas al trono de la gracia? Hebreos 4, 16. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Déjame hacerte una pregunta muy sencilla y sé la respuesta. ¿Necesitas la misericordia de Dios todos los días? Ahora, ¿necesitas gracia y ayuda de Dios todos los días? Entonces, ¿por qué no vas al trono de Dios todos los días? Hermano, esto ya no se trata de para qué orar si lo sabe, porque quiero ir a él. Se parecen algunos a cuando, ¿para qué le voy a decirte? ¿Para qué le tengo que decirte amo a Ecclesias si ya lo sabe? Porque le encanta. A veces hay que preguntar, hoy te dije que te amo. Hoy no, digo, amor, sí que te lo he dicho. Ya, pero solo una vez. No, 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 no hay padres que dicen, papa, tú ya sabes que te quiero. Dijo, sí, pero sienta bien escucharlo. Sienta bien. Yo ya sé que sabes mi necesidad y yo ya sé que vas a hacer tu voluntad, pero yo quiero estar contigo. Yo no quiero que pienses que nuestra relación, Señor, se trata de una relación únicamente de ir a buscar socorro para cosas, comida, trabajo, dinero, coches, casa, problemas. No, yo quiero que veas que ante todo te amo y que voy a empezar a alabarte, eres grande, bueno y me voy a pasar una hora y voy a decir, uy, ni pedí, ya se me fue el tiempo de la oración. Bueno, Señor, tú ya sabes lo que necesito, yo quería estar contigo. Eso es orar. Jesús se apartaba regularmente a lugares solitarios y orar. ¿Tú crees que está todo el día pidiendo dinero, trabajo, puertas? Estaba con Él, con el Padre. Dios es más que lo que Dios puede dar. El Salmo 42, 1, casualmente hemos cantado una canción, como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Eso es la oración. ¿Tú quieres una definición de oración? Un alma que suspira por Dios. No una persona necesitada de cosas, un alma que suspira por Dios. Oswald Chambers, si termino con esta frase, dijo, siempre que se insiste en que Dios contesta la oración, estamos fuera del camino correcto. El significado de la oración es que nos aferramos a Dios, no a la respuesta. Hermano, oramos, aunque Dios va a hacer su voluntad porque queremos estar con Él. Oramos, aunque Dios sepa lo que vamos a pedir porque queremos estar con Él. Él lo manda, manda orar, pero además queremos orar. Y en la oración salimos ganando siempre, porque en la oración encontramos paz, consuelo, fortaleza. Y independientemente de lo que termina haciendo Dios, habremos ganado, porque habremos estado con Él. Y aunque la voluntad que Él decida hacer sea diferente a la que le hemos pedido, incluso dolorosa para nosotros en el momento, Él nos fortalecerá, nos dará paz y nos sostendrá. Oremos más, hermano. Oremos más. Oremos más. ¡Gracias!